Tú me digas, yeah, continuamos transmitiendo en Banda Rockera TV por internet del canal de la cultura del rock Yo soy Rolly Ramírez, también del Tianguis Cultural del Chopo y colaborador del periódico El Diario Basta Y está conmigo también la periodista Gaby Gascón, porque estamos en una entrevista exclusiva con el padre padrino del POM La leyenda, Amaya LTV, síndrome del POM Padrino, ¿cómo está? Salude a la pandilla Saludos para toda la plebe de la banda rockera y todos los que nos están escuchando y viendo aquí en la pista frontón al puente de Chimalhuarache Yeah, padrino, pues te estuvimos platicando hace un momento de muchas cosas Pero quiero platicar yo de dos cosas Una, que va a ser una gira enorme por Estados Unidos Me decía que 40 fechas y que inicia el 14 de septiembre Y que allá va a dar el grito, el grito de Independencia de México A la manera del síndrome Y que bueno, también me gustaría hablar de su nuevo disco Que salió hace poco físico pero que hay de nuevo Y también de un documental que nos gustaría que el síndrome hiciera Porque estaría chingón Y de lo que quiere hablar también padrino ¿Qué tema quiere tocar primero? Pues yo quisiera tocar todos los temas pero tenemos poco espacio Pero de todas maneras quiero decirles que estamos elaborando un documental para los Estados Unidos de Norteamérica Todas las andanzas del padre padrino de los géneros rapados El síndrome en toda Latinoamérica y especialmente en Sudamérica Luego vamos a los Estados Unidos de Norteamérica Allá con la tamalona Harris Porque pienso que ella va a ser la nueva presidenta Porque le van a copiar acá a la... A la Claudia Chaifa Exactamente Entonces pues esto nos va a... Nos vamos a conocer Porque entre mujeres dicen que no se matan Pero si se nos creen Algo así padrino, algo así Cuéntame de estas fechas que también va a tener en Estados Unidos A partir del 14 de septiembre padrino Bueno está el 13, me parece que el 13 es en Chicago, Illinois Y el 14 en Nueva York En el Bambú es un par muy grande Vamos a estar al lado del espécimen Del mercado de los rotes Y de ahí ya tenemos bastantes lugares Vamos a Long Beach, California Vamos a estar al lado de Transmeta El grupo mexicano El grupo americano más terror de los Andes de California Sí, pues la verdad es que sí, también vi por ahí el cartel El ferro callejero de allá Es ese de Nueva York Va a estar este... Conecte Un grupo de rock minuano de Nueva York Se llama Conecte No la revista Conecte, no, no Es un grupo minuano de Nueva York De hecho aquí también hay una banda que se llama Conecte Pero este ya es más famoso, padrino, de Estados Unidos Este, luego va a estar este, obvio el síndrome Y luego el espécimen El ferro callejero Y este... Y no recuerdo, hay dos grupos más que van a estar ahí Definitivamente muchas bandas se están yendo a Estados Unidos Y también allá están naciendo muchas bandas Con raíces mexicanas de alguna manera, padrino Claro, yo siempre desde el 92 Que pisé la Unión Americana Siempre he estado alrededor de grupos mexicanos Que se han hecho allá Por ejemplo he estado con la banda rockera Era otra banda de allá de... La banda elástica Y luego este... ¿Cómo se llama? El Pacheco que más descanse Pacheco Blues Luego este... Luego este... Con el... El Sol, el Buero Sol Que tenía su banda La banda... La banda elástica Era también por ellos Era más este... Más pop Luego este... Pues un civil de... Eclipse El famoso... El famoso Twitter de Los Ángeles de la Timbosna ¡Yeah! Son bandas de antaño Pero... Miguel Arraza Miguel Arraza Saludos a Gaby Berlanga Camarada... Camarada de toda la vida Un saludo... Vino a México Yo no pude... Yo no pude verlo Pero este... Venieron a México Sí, venieron a Choco Nos visitaron por cierto Y sí, lo mandaron a saludar Padrino También... Oiga Padrino ¿Y cómo se está llevando... Este dueto... Entre Amayita... Y Amaya LTV... De alguna manera... Su hijo que lo anda acompañando ya en los conciertos... De Síndrome del Pong Bueno... Lo estamos presentando como la nueva generación... Amaya LTV Síndrome del Pong... La nueva generación... Esto quiere decir... Que el regalo... Del espectáculo más grande del mundo... Se le estoy dejando a... A mi hijo... Felicidades Padrino... Porque... La verdad es que así se debe de hacer... Como el maestro también... Guillermo Briseño... Ayer presentó a su hijo... A... Leonardo... Leonardo Briseño... Con los Caifanes... Se subió a tocar... Y ya lo presentaron al Chavo... Que bueno porque... Como dice... Mi Padrino Alex Lora... Una nueva generación... De Pong... Y de Rockeros... Nos contemplan... Por supuesto... Estamos de paso... Y que bueno que el legado... De Síndrome del Pong... Siga... Y no aparezcan... Diez síndromes... ¿Verdad? Como están apareciendo... Muchos vómitos... Nucleares... Y otros grupos... En fin... Padrino... También supimos que grabó un videoclip... ¿Sí grabó un videoclip... De Síndrome... Y esto es con la finalidad... De que los organizadores de Estados Unidos... Tengan una visión más exacta... De que... Tienes... Amaya le tenés síndrome del Pong... Desde 1981... Y de 1980... El síndrome del Pong... Y todos los escenarios... Anarquistas... Como un radicales... Y... Pues esto también... Con los llorones... Vamos a hacer un poco de historia... Con eso termino... Para que venga Gaby... ¿Cuántos años estuvo con... Con el... Con el rebelde Pong... Ahí inició... ¿Y en qué año? Bueno... Fue a finales de los 70... La idea era de... De Javier Baviera... Un músico... Que tocaba con Decibel... El ruido de las máquinas... Luego... Este... Javier sale de Decibel... Del Walter Smith... Y me dice... Quiero hacer un grupo de Pong Rap... Y tengo el nombre... Tengo todo... Pero no tenemos músicos... Él... Este... Vivía... O vive... Este... En la San Felipe de Jesús... En la famosa San Felipe... Y... Este... Me dice... Allá en el Río de los Remedios... Al pie de las ratas muertas... Y de los recetas sociales... Del... Del gran canal... Del Río de los Remedios... Estaban... Un grupo que se llamaba... Sangre Nueva... Sangre Nueva... Y ellos eran... De versátiles... De... De metían a gacharanga... Y todo... Y todo... Y... Javier... Este... Y... Se lea aún con... Este... Unas ideas muy grandes... De lo que era el... 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 Y... Quiso plasmarlo... Con... Este... Al estilo mexicano... Y... Fue... Fue por mi ayuda... Yo... De... Todas las ideas... Ya... Ya transformadas... De... Inglés al español... Sí, claro... Y así es como... Como surge... Herrera del Pong... ¿Cuál considera que es el primer grupo Pong en México? Padre, no usted... Revelde Pong... Revelde Pong... ¿En qué año inició? Eh... Al final de los 70's... Al final de los 70's... ¿Cómo nos dicen que es Daniel O'Reilly? Ellos eran... Este... Daniel O'Reilly... Era New Way... Era New Way... Y más bien... Este... Eh... Tiro... Era Danielito... Ja, 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 ja... Ok... Pues sí... Ellos traían... En Juventa Cubana... ¿Cuándo decide... ¿Cuándo decide... Formar el síndrome del Pong en qué año? Después de la... Tremenda bronca... Que se armó... Pues este... Con Javier... Eh... Este... Arturo Bernstein... Era Arturo... Víctor... Y Daniel... Dan Caries... Y Víctor... El Loco... El soldado... Yo no sé por qué él le llama soldado... Porque ni remiso... Si viera... Ja, ja, ja... El baterista... Entonces ahí... Se truena... Truena... Revelde... Se deja con todos los compromisos... Y yo tuve que armar... ¿Cuándo dice? ¿Cuándo? El 25 de septiembre... De 1981... Al famosísimo grupo... Síndrome del Pong... Que no come niños... Ni mata gente... Nada más... Los masturba de la mente... Mira... De hecho ese es el día de su cumpleaños... ¿No? El 25 de septiembre... ¿En qué año nació Padrino? Fue el 25 de septiembre de 1947... ¿47? ¿Cuánto va a cumplir el 25? 77 años... 77 años del Padre Padrino... Y nos va a festejar... En Estados Unidos... Trabajando... ¿Verdad? Porque va a estar de gira... En 40 fechas... Yo con eso me despido... Para que venga la periodista... Gaby Gascón... Gaby... Por favor... ¿Qué tal? Buenas tardes... Gascón... Y yo feliz de estar aquí... Entrevistando... Pues al maestro... Al padre Padrino... Gracias... Y también... Bueno... Encantado de que... Pues el 25 es su cumpleaños... Sí... Y el 29 es el mío... Así que... Hay que festejar... Felicidades... Felicidades... Porque no va a estar... Un ciudad aquí... Va a estar en Estados Unidos... Sí, claro... Vamos a iniciar la gira... Eh... 2024-2025... Por la Unión Americana... De costa a costa... Y de frontera a frontera... Antes que se acabe el mundo... ¡Valea! Me gustaría preguntarle... Padre Padrino... ¿Cómo ve la situación... Del CONC en México? Mal... Mal... Este... Nuestra ignorancia... Ha colmado ya todo... Porque nos tienen enfermos... Nos tienen arrodillados... No nos han liberado... De la esclavitud... Los pobres Guadalupons... Se echaron a perder el PONC... Caramba... ¿Qué podemos hacer? ¿Qué solución le... Agarrar los agarrotazos... De plano maestro... Maestro... Y platíqueme... Ya viene de nuevo con usted... No está haciendo discos... Usted siempre está muy activo... Estamos preparando... Una Remariste... Un nuevo disco... Pero va a ser este... Un vinil... Lleva residuos industriales... Ese se estrenó... En el 92... En el cine Cereza... Y... Lo que era San Juan de Letrán... En aquellos tiempos... Cuando la vaga no estaba así... Chiquitita en las propagandas... Oiga... Lo van a presentar... Pero entonces en vinil... Lo vamos a este... Precisamente... Ahora que ando por allá... Por los Nueva York... Lo vamos a maquilar allá... Para que allá nos hagan la grabación... Y traerlo ya directamente en vinil... Excelente... ¿Vale la pena todavía trabajar... En esta... En este tipo de... De... ¿Cómo decirlo? De plataformas... Como el vinil... El cassette... Eso que eso es para coleccionistas... Para gente... Musical... Pues ya sabe que... Apoyamos mucho que existe este tipo de discos... Y no las plataformas... Tienen ustedes toda la razón... El punk en Estados Unidos... Es este... ¿Cómo se llama? Es parte de la cultura... Es parte de la cultura... Porque este... En el pueblo está en la bolsa de valores... De Nueva York... ¿Crees que es mejor la situación... De Estados Unidos que en México? Obvio, claro... Allá tienen otra cultura... ¿Saben? Marcar con una X... Excelente... ¿Con quién le gustaría a usted presentarse... Y compartir el escenario? Músicos mexicanos... Extranjeros... De donde usted quiera... ¿Con quién le gustaría? Bueno... Ahora que se acaba de organizar nuevamente... Sex Pistols... Me gustaría... Este... Intervenir con ellos... En un... Concierto... Con los Sex Pistols... Excelente... Ya nada más preguntarle... Sus próximos eventos... ¿Qué no nos podemos perder... La pandilla de la banda rockera? Pues ahorita... De experimentar... Algunas rodillas... Que traemos... Este... Estamos cambiando el show... Para que se den cuenta... De la situación... Auténtica... Del punk rock mexicano... Hay unas canciones nuevas... En su... En su... Nuevas... Y este... Y recordando... De esos tiempos... Excelente... Pero ¿Dónde se van a presentar... Próximamente? Ya ahorita... Ya es la última... Ya nos va... En Estados Unidos... Y les... Les... Disculpa... Pero ya me están llevando... Al escenario... Excelente... Muchísimas gracias... Para la banda rockera... Yeah... ¡Seguro! Para la banda... Para Rolly... Para... La mujer tan hermosa... ¡Seguro! 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 ¡No puede desagarrar la paleta!